Presente y futuro del periodista digital fue uno de los temas analizados en el marco de Colombia 3.0 en el foro sobre periodismo digital. Tenemos que entender que la explosión de nuevas plataformas, la convergencia digital y adicionalmente el papel que cumple hoy en día el ciudadano final, que tiene la posibilidad de opinar gracias a las redes sociales, que está conectado, informa y adicionalmente puede ser informado. Eso hace que el desafío de los periodistas hoy en este mundo digital haga que tenemos que entender que nuestra tarea se transformó. Los nuevos retos que trae el periodista digital deben ser asumidos desde la academia. Hay que hackear el periodismo, la educación en periodismo, hay que sacudir las estructuras de la educación para que las universidades se acerquen un poquito más a lo que el mercado y a lo que las audiencias están pidiendo y los mismos periodistas. En el periodismo digital el futuro empezó ayer. Gracias por ver el video.